¡Hola de nuevo amores! ¿Qué tal estáis? Espero que todo vaya genial. Hoy, como veréis aquí abajo, os traigo un haul de las poquitas cosas que he acumulado durante este mes de febrero, porque, como sabéis, estoy a potidieta y este mes sí que la he cumplido bien. Así que, si os apetece cotidiar las cositas que he comprado, quedaos a verlo. Bueno, voy a empezar por un pedido que hice a Mary Kay. Me pedí poquitas cosas. Una de las cosas que me pedí fue esta CC Cream. Yo hasta ahora estaba usando, para cuando no tenía tiempo de ponerme la crema hidratante o no quería ponérmela, estaba usando una BB Cream de Belle, pero ya se me acabó. Entonces, quería tener algo así y quise probar con esta CC Cream. Me lo pedí en el tono Very Light, porque pensé que si... Bueno, yo soy muy blanquita, entonces pensé que me la podía pedir la más clarita y si me iba un poco clara, como es el caso, pues me pongo polvos y ya está. Pero bueno, me gusta y la verdad es que está muy bien. Ya la he empezado a utilizar y la llevo bastante gastada. La utilizo prácticamente a diario. Después también me pedí esta máscara de pestañas Lash Love, porque ya no me quedaba ninguna de este tipo. Lo que pasa es que tengo ocho máscaras de pestañas abiertas y de momento no la voy a abrir como curvado de silicona. Y el envase es súper bonito. Voy a abrirlo para que lo veáis. El envase es así, con esto rosita y tal. Y esta no la he probado, pero por eso la pedí, para probarla y ver qué tal va. A ver si es muy diferente de la Lash Love normal. También me pedí un preparador de pestañas. Este porque el mío me daba la sensación de que se estaba acabando, aunque no. Y quise pedirme otro para tener de repuesto, aunque de momento el otro aún sigue. Así que nada, me lo guardaré para cuando lo necesite de verdad. Y por último me pedí este, es una especie de, ¿cómo decirlo? Un revitalizador de ojos, bueno de ojos, del contorno de ojos. Y bueno, este está cerrado porque aún no se me ha acabado, pero este lo tengo por aquí ya. Este lo tengo por aquí. Y es así en rolón y tú te lo pones. Huele como cítrico. Ah, no sale. Ah, sí. No se ve porque la luz que tengo. Pero bueno, esto te lo pones así en el contorno aquí. Yo me lo pongo también arriba porque como ya sabéis tengo muchas ojeras, entonces pues me lo pongo en todo. Y este lo que hace es, va, disminuye las bolsas y las ojeras. Y va muy bien y lo estamos usando ahora Cris y yo. Porque después de hacer el vídeo de productos terminados, parece que por fin ha captado de que, el mensaje de que se tiene que poner contorno. Y esto se lo pone cada día. El contorno no tanto, pero este sí. Así que bueno, algo hemos hecho. Que por cierto, en la discusión tenía yo razón, que Rich lo corroboró. Después me compré la revista Woman, me parece que era. Y venía esta máscara de pestañas de Catrice que se llama False Lash Fibers. Y nada, pues tampoco la he abierto porque no quiero todavía abrirla porque como os he dicho antes tengo muchas. Y nada, cuando la pruebe, pues ya os contaré. Otra cosa que acabé y que he repuesto es un protector de calor para el cabello. Estaba usando uno de Redken y ahora me he comprado otro diferente de Redken. Que es este, que se llama One United y tiene 25 beneficios. Y bueno, lo he usado poquito, pero va bien. Otra cosa que repuse, aunque aún le faltaba un poquito para terminar. De hecho aún no se me ha terminado, aunque en un par de días, 3, 4, como mucho se me acabará. Es el agua micelar de Garnier. Y encontré esta oferta en un supermercado que tengo aquí al lado de casa. Y venían, por el precio de las grandes, te regalaban una mini talla. Y lo vi súper bien, la verdad, porque así también tengo el bote por si me tengo que ir a casa de mis padres. O cuando vaya de viaje y tengo el botecito y me llevo este. Y nada, pues vi la oferta y la quise aprovechar. Y además como es algo que uso habitualmente, pues ahí está. Y por último os enseño un pintalabios. Que mi madre lo compró en la farmacia y nos compró uno para ella, otro para mi hermana y otro para mí. Es este pintalabios que se llama Camaleón Magic Color Stick. Y es este pintalabios que es como una especie de imitación de los pintalabios marroquís. Ella me lo cogió a mí en el tono rojito. Y aunque también hay otro que era lila, que pinta rosita. Y otro que es amarillo, que es el que se quedó mi hermana, que también pinta rosa. Este es rojo y el tono pues es muy parecido al... Es un rojo más rosáceo de lo que se ve aquí. Se parece un poco al que llevo puesto. Este de aquí. Y súper chulo. Me encanta. Y nada, pues... Me encantó y... Y me acertó mi madre con este. Y también os lo quería enseñar. Porque si os gusta, pues que vayáis a la farmacia. A farmacias que vendan así cosas de cosmética también. Y está súper bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que es un mini haul, que no tengo muchas cosas. Estoy portándome muy bien. En este mes me he portado muy bien. A ver en marzo qué tal va. Y bueno, como siempre os digo. Aquí abajo tenéis los links a mis redes sociales y mi email. Por si queréis decirme cualquier cosita. Por si queréis seguirme. También podéis dejarme un comentario. Que lo contesto siempre en cuanto puedo. Ya por fin me he puesto al día. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si eres nuevo, no olvides suscribirte aquí debajo. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao. Vamos. Que eso es tarde ya. ¡Gracias!